Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente miércoles para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Organismos de socorro buscan tres personas que se encuentran desaparecidas en el río Arauca. Al parecer su embarcación se hundió en el afluente. Tres concejales de la Comisión Primera son los que sabotean la sesión. Esta es la segunda vez que se retiran del recinto. Hernando Pozo Parales es el candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal. Sorprendido quedaron algunos liberales con el giro de 180 grados del representante a la Cámara. Proceso licitatorio del alumbrado público saldrá en los próximos días. Tres empresas estarían interesados en prestar este servicio en la capital araucana. Disidencias de la FARC serían los responsables de los bloqueos en las diferentes vías del departamento de Arauca. El Ejército Nacional los indicó mediante un comunicado de prensa. Los afrocolombianos en Arauca buscarán protección a nivel internacional. Temen por sus vidas en esta región del país. El superávit del departamento de Arauca está aforado por 68 mil millones de pesos. Diez días de sesiones extras tendrán la Asamblea Departamental de Arauca para estudiar cuatro proyectos. Y tres personas se encuentran desaparecidas en el río Arauca, más exactamente en el sector de Puerto Lleras, en el municipio de Saravena. Al parecer la embarcación donde navegaban se hundió por una creciente súbita. Tres personas se encuentran desaparecidas en el río Arauca, en el sector de Puerto Lleras, en jurisdicción del municipio de Saravena. Hasta el momento se desconocen las identidades de estas tres personas. Bueno, hacia las cuatro de la mañana, según los reportes, una lancha que hacía tránsito desde el vecino país de Venezuela hacia la costa colombiana, al parecer se hundió en el sector de Puerto Lleras, de los cuales, según los reportes de la comunidad, tenemos tres personas desaparecidas. Aún se desconoce la nacionalidad, la identidad de estas personas y la edad de las personas desaparecidas. Nuestro personal ya se encuentra haciendo desplazamiento hacia el lugar para colaborar con los procedimientos de búsqueda y rescate. El director de la Defensa Civil en el departamento de Arauca, Víctor Nieves, manifestó que hasta el momento se desconocen las causas del hundimiento de la embarcación. No, hasta el momento no se tiene información veraz de cuáles fueron las causales del hecho. Sabemos que el río Arauca, en este momento, presenta niveles altos a raíz de las fuertes precipitaciones que se vienen presentando sobre el norte de Santander y Boyacá. Lo que ha hecho, pues, que pudo ser una de las causales también, unidas a otras, que se ocasionara el hundimiento de la lancha. El socorrista aseguró que se desconocen a qué se dedicaban estas personas que se encuentran desaparecidas. Realmente aún no se conoce ese dato exacto, solo son especulaciones. Esperemos, pues, que nuestro personal pueda recibir realmente los reportes más concretos de las mismas personas que tienen un conocimiento pleno sobre el área. De otro lado, también se conoció que el río Royota se desbordó y sobrepasó la carretera en un sector de la vía La Soberanía. Tenemos dos situaciones que se presentaron en el día de hoy, en la mañana, especialmente en el municipio de Saravena, más concretamente sobre el río Royota, digamos, que afecta al municipio de Saravena, porque el Royota ya ese sector pertenece a Cubará. Por desbordamiento del mismo río sobre el puente, hubo que paralizar el tráfico vehicular y peatonal sobre esta vía, afectando la movilidad entre el departamento de Arauca y los Santanderes. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por algunas inundaciones que se están presentando en la vereda Puerto Miranda, en el municipio de Tame. Tenemos reporte también de desbordamiento de ríos también en el municipio de Tame, donde se está afectando, se ha afectado especialmente los sectores de Puerto Miranda. En la vereda de Puerto Miranda ya tenemos conocimiento de que personal del Cuerpo Bomberos, con la Coordinadora de Gestión del Riesgo Municipal, ha hecho presencia en ese sector. Y hay otros reportes sobre el río Tame también, que estamos verificando y organizando personal, colaborando con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Tame, para poder también asistir a estas personas y a estos sectores a evaluar y poder concretar definitivamente cuál es la situación real. Hasta el momento no se tiene reporte de familias danificadas por la inundación en Tame. No tenemos aún los reportes. El personal se encuentra en el área ya de los que están actuando en este momento y los otros están en evaluación, los otros sectores a los cuales no hemos llegado. Por el momento, un grupo de socorrista se encuentran en Puerto Lleras, buscando a las tres personas que se encuentran desaparecidas en el río Arauca desde el día anterior. Y tres concejales que integran la Comisión Primera siempre abandonan el recinto cuando se convoca a sesión para estudiar el proyecto del Superávit. Comunidad hace un llamado a los entes de control para que los pongan en cintura. En caso de servicio a la sesión de Comisión Primera del día 8 de maio, informador secretario, benedictario y colegio. Euricio Fernando Torce, Emanuele Nascentes, Comanzantiano Ríos, Aún quedando descarregado, Dani Rubénio Linares, Así fue como inició la sesión de la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca para estudiar y debatir la modificación del presupuesto del municipio capital. El presidente de la Comisión dio un receso de 15 minutos para que llegaran los demás integrantes. Luego de los 15 minutos dados por el presidente de la Comisión Primera del Consejo de Arauca, solo llegó la concejal Liliana Sánchez, pero no hubo córum para iniciar la sesión. Se recordó la sesión de Comisión Primera del día 8 de maio, siendo las 9 y 50 de maio, para que les importamos que salió en el día de todo. Euricio Fernando Torce, Emanuele Nascentes, Omar Santiago Díez, A la Administración Municipal y a la Comunidad, le preocupa porque ya se va a completar los 15 días del mes de mayo y aún la Comisión Primera del Consejo Municipal no ha iniciado a estudiar el presupuesto. La verdad, responsablemente, desde el día de ayer se ha solicitado abrir Comisión Primera. Ayer no hubo córum de historio, por tal motivo se cerró la sesión. Hoy también, sorprendentemente, los demás concejales de la Comisión Primera no han acatado el llamado. La verdad, pues, yo hago mi trabajo como presidente de la Comisión, convocando a estas sesiones. Esta es la segunda vez que los concejales Santiago Díaz Ray, Fernando Corce y Andrés Carvajal abandonan el recinto sin ninguna explicación. La Comisión la integramos el concejal ponente Liliana Sánchez, el presidente Andrés Linares, vicepresidente el concejal Corce, el concejal Andrés Carvajal y el concejal Santiago Díaz. De verdad, desconozco los verdaderos motivos por los cuales ellos no estén aquí en la sesión. La Comisión Primera es la encargada de estudiar el proyecto de la modificación del presupuesto que presentó la Administración Municipal. El viernes, si no estoy mal, radicamos un oficio a la Administración Municipal donde hacíamos unos requerimientos, el cual, pues, no ha llegado. La verdad, entiendo, de pronto, la preocupación de la comunidad y de la ponente de darle trámite a este proyecto, pero la verdad, yo creo que tenemos los días, ella tiene también los días, porque ella tiene diez días para presentar su ponencia, entonces, estamos dentro de los términos, estamos dentro de la normatividad y creo que, si bien es cierto, necesitamos, como Comisión Primera, saber esos requerimientos que, por parte de la Administración Municipal, entonces, pues, yo creería que, muy seguramente, en estos días nuevamente, y como presidente, nuevamente voy a estar convocando a la Comisión. Aquí estoy, se está cumpliendo con el reglamento interno, se dieron los quince minutos para que llegaran, no llegaron los concejales, entonces, pues, ya es responsabilidad de cada concejal que asista o no asista a la plenaria, a la Comisión. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que, al parecer, los tres concejales no han llegado a algún acuerdo con la Administración Municipal para el estudio de este proyecto. ¿Será que predomina más los intereses personales de cada uno de estos tres concejales o el beneficio de la comunidad? Y representante a la Cámara, Eneiro Rincón dio un giro de 180 grados con los avales otorgados por la Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano. Hernando Pozo Parales fue avalado para ser candidato a la Gobernación de Arauca. El Partido Liberal Colombiano a nivel nacional, mediante una resolución, dio a conocer los diferentes avales, como a la Gobernación de Arauca y algunas alcaldías de los diferentes municipios. El aval fue entregado a la Gobernación de Arauca al líder político araucano, Hernando Pozo Parales. Unidos hoy en la Dirección Nacional Liberal, con el expresidente y jefe único del Partido Liberal Colombiano, César Gaviria Trujillo, el representante Eneiro Rincón, el secretario general Miguel Ángel Sánchez, la dirigencia liberal del Departamento de Arauca, nos permitimos informar oficialmente que nuestro candidato a la Gobernación del Departamento de Arauca es el doctor Hernán Pozo Parales. Igualmente, agradecemos al doctor José Alí Domínguez, precandidato a la Gobernación de Arauca, el ejercicio de unidad que ha permitido que hoy el liberalismo dé el primer paso para ganar la Gobernación de Arauca. También el secretario general del Partido Liberal Colombiano, Miguel Ángel Sánchez, hizo un llamado a los liberales para que apoyen los candidatos de esta colectividad. Avanzaremos unidos para ganar las alcaldías de Arauca, Arauquita, Fortul, Tame, Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón, en donde las ideas y las banderas liberales serán el estandarte que enarbolaremos en el Departamento de Arauca. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Eneiro Rincón, fue el encargado de dar a conocer los nombres de las personas avaladas a las diferentes alcaldías de los municipios. Queremos oficializar los nombres de los candidatos avalados para las diferentes alcaldías. Para la alcaldía de Arauca, el doctor Germán Rosso. Para la alcaldía de Arauquita, el doctor Etelíbar Torres. Para la alcaldía de Saravena, el doctor Ariel Pedraza. Para la alcaldía de Fortul, el doctor Ramón Ríos. Y para la alcaldía de Tame, el doctor Aníbal Mendoza. Saludo a todos los directorios municipales y departamentales que hacen posible este trabajo. Con ellos nos hemos reunido muchas veces y yo creo que el consenso es lo más importante. Agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes por su trabajo. Invitamos a todos los partidos que existen en Arauca para que nos ayuden a ganar este proyecto importante para sacar adelante a nuestro departamento. Muchos dirigentes políticos del departamento de Arauca quedaron sorprendidos del giro de 180 grados que dio el representante a la Cámara de Negro Rincón. Otros dicen que uno de los compromisos en Bogotá fue que se les respetaran los candidatos a las alcaldías al representante a la Cámara. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo. Los espero. Invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez y Eri desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por Copa, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa, tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etc., entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza, Copa, el nuevo organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y la Alcaldía de Arauca sacará un proceso de licitación para el suministro del servicio de alumbrado público en el municipio de Arauca. Tres empresas están interesadas en quedarse con este servicio en Arauca. La Administración Municipal prepara una convocatoria pública para las empresas que deseen participar y suministrar el servicio de alumbrado público en la capital araucana. Nosotros ya estamos preparando una convocatoria pública porque usted sabe que hay que cumplir con el procedimiento legal. No podemos a dedo decirle yo le compro a Batia, le compro a EPM o a las distintas empresas que nos hayan presentado propuestas. No, hay que sacar la convocatoria pública. También tenemos una dificultad en el sentido de que debemos tener un pasisalvo para con Enelar y todavía le estamos debiendo porque el alumbrado público ha estado desfinanciado como se pudo demostrar en los debates correspondientes. Sin embargo, estamos haciendo el estudio para la convocatoria pública con el fin de comprar energía pues a quien lo dé mucho más económico, ¿cierto? Según el Secretario de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar, existen empresas que ofrecen a bajos precios el valor kilovatio. Uno no entiende a veces por qué hay empresas como EPM, como PSG, como Batia que ofrecen un valor mucho más barato del que actualmente nos ofrecen Enelar. En ese sentido, con el fin de buscar la administración, garantizar que el costo del servicio al alumbrado público sea mucho más barato, pues nos tocará sacarlo a convocatoria y comprarlo al que mejor propuesta económica presente. La licitación que publicará en los próximos días la Alcaldía de Arauca es para el alumbrado público. Sí, para el alumbrado público, porque es que estamos consumiendo alrededor de 340 mil kilovatios y eso hace de que 100 pesos, 150 pesos mucho más barato, pues alcance para expandir más a los barrios y poder prestar un servicio mucho más, mucho más eficiente. El funcionario manifestó que varias empresas han presentado algunas propuestas para prestar el servicio del alumbrado público en la capital araucana. Ellos han presentado propuestas, lo que pasa es que el procedimiento es sacarlo a convocatoria pública y en este sentido, en este momento, estamos elaborando las propuestas para sacar la convocatoria. La convocatoria pública que hará la administración municipal es solamente del alumbrado público. El de las personas, el que consume cada persona, eso es decisión de cada uno hacerlo. Lo que pasa es que ha habido petición de la comunidad de que el costo del alumbrado está alto, pues también la administración tiene que buscar mecanismos para atender esa petición de la comunidad, de buscar mecanismos para que sea mucho más barato el servicio de alumbrado y más eficiente. El debate en el Consejo Municipal de Arauca se hará a finales del mes de mayo sobre la prestación del servicio del alumbrado público en el municipio de Arauca. Y siguiendo con más información, el Ejército Nacional en Arauca responsabilizó a las disidencias de las FARC del bloqueo con vehículos en las diferentes vías del departamento de Arauca. También hicieron un llamado a la comunidad para que denunce a los subversivos. Las fuerzas militares del departamento de Arauca responsabilizaron a las disidencias de las FARC de los bloqueos de las diferentes vías del departamento de Arauca con atravesar vehículos en los diferentes ejes viales. Hacemos un reporte de las principales vías del departamento de Arauca, donde una vez más los terroristas de las organizaciones terroristas del gado residual bloquean la libre locomoción de la población civil. Como es habitual en su actuar terrorista, estos sujetos usan a la población civil como escudo humano, vistiendo prendas particulares y movilizándose en motocicletas e interceptando vehículos de transporte público o de carga, intimidando a sus conductores y obligándolos a abandonarlos para posteriormente adaptarlos con paquetes sospechosos. Hacemos un llamado a los organismos defensores de derechos humanos para que se pronuncien, para que volquen sus ojos sobre la comunidad de Arauca, donde esos terroristas, de manera indiscriminada, hacen una violación clara al derecho internacional humanitario, violando la libre locomoción en el departamento de Arauca, utilizando la población civil como escudo, utilizándolos para que bloqueen las vías. Hemos tenido varios eventos en los cuales los conductores son víctimas y son utilizados para bloquear las vías. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que se comuniquen con las líneas de emergencia al ver alguna persona sospechosa en las vías del departamento de Arauca. Las tropas de la decimontada brigada aplican los protocolos para garantizar la libre locomoción, hacer el desbloqueo de las diferentes vías. Hacemos un llamado a la población civil para que se comuniquen con la línea 147, que funciona las 24 horas, poniéndonos en conocimiento cualquier tipo de alteración de orden público en todo el departamento de Arauca. Este tipo de acciones terroristas son principalmente empleadas por el grupo armado ilegal como señuelos para atraer a las tropas y perpetrar atentados en su contra, situación que gracias a la capacidad militar hasta el momento no han logrado. Y las comunidades afrocolombianas en el departamento de Arauca, preocupados por las alteraciones del orden público en esta región del país, buscarán protección para sus líderes a nivel internacional. A la comunidad afrocolombiana en el departamento de Arauca se encuentra preocupada por las alteraciones del orden público que se vienen presentando en esta región del país, también por la detención arbitraria de una de sus lideresas. Nos preocupa la situación de orden público que está habiendo el departamento, donde todos los araucanos estamos mirando, se está viendo unas muertes selectivas que se están realizando entre personas, miembros también de la fuerza pública, detenciones arbitrarias también, como tienen que ver con líderes. En el caso nuestro, nosotros rechazamos esa detención que se le hizo a la compañera lideresa Beatriz Mosquera, injustamente por parte también de la policía. Yo considero que los actores, tanto que están en el tema del conflicto y las autoridades competentes deben de revisar bien estos casos para no vernos nosotros como líderes y comunidad en general afectada por las accionarias que realmente terminan últimamente pidiendo disculpas por una equivocación que esa situación nos preocupa a todos los líderes del departamento de Arauca. Otra de las grandes preocupaciones de esta comunidad es que los grupos al margen de la ley estén atacando hasta la población civil. Claro que nos preocupa que los grupos al margen de la ley estén operando en contra también, digamos, de la comunidad, de los mismos enfrentamientos que se vienen realizando con la fuerza pública y también podemos decir nosotros como líderes de este departamento que hace necesario la paz, que se hace necesario llegar a la reconciliación por parte del presidente con todos estos grupos al margen de la ley que nos permitan una salida de convivencia. Pero también tenemos que rechazar, así como rechazamos todos los actores incluidos, rechazamos las acciones que se vienen realizando en contra de los líderes en todo el país. Para el vocero de las comunidades afrocolombianas en Arauca, buscarán ayudas a nivel internacional para su protección. Pues nosotros vamos a hacer ya, a tomar medidas a nivel internacional, vamos a hablar con el movimiento PSN para que nos ayude a buscar la salida toda vez que uno aquí en este departamento a veces pone estas clases de inquietudes y no son resueltas. Entonces vamos a apelar a organismos internacionales para que pongan los ojos, como dije en el documento, pongan los ojos en Arauca, en las comunidades, también en Arauca con el fin de buscar la autoprotección. También rechazaron las amenazas contra los periodistas y líderes comunales del departamento de Arauca. Efectivamente se habla de las amenazas, por eso estoy diciendo que rechazamos todas estas acciones en contra de todos los periodistas, los comunales, los empresarios, los ganaderos, todo actor de violencia rechazado por las comunidades negras en el departamento de Arauca, venga de donde venga, sean los grupos al margen de la ley y también rechazamos las acciones irregulares de la fuerza pública. Aquí no vamos tampoco a, porque por lo menos vivemos en Polo Nuevo, una violación abierta como se hizo a esta joven, eso también hay que rechazarlo aquí, hay que rechazar a todo el que haga cualquier acto irregular en contra de la población civil. Los líderes de las negritudes seguirán trabajando en pro de la protección de cada uno de sus líderes o lideresas. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri, desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarnos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etc. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza. COPA, de nuevo, organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo. Los espero. Invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y cuatro proyectos fueron radicados en la Asamblea Departamental por la Administración Departamental para ser estudiados en las sesiones extraordinarias. 68 mil millones de pesos será el superávit de la Gobernación de Arauca. En la Asamblea Departamental se instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias donde la Gobernación de Arauca radicó cuatro proyectos para su estudio. Entre ellos el superávit que supera los 60 mil millones de pesos. Mediante el decreto 395 del 2019 el Gobernador del Departamento ha tenido bien convocar las sesiones extraordinarias a la Nación de la Asamblea Departamental del 8 y 17 de mayo del 2019 para estudiar básicamente cuatro proyectos de ordenanza los cuales enumeran continuación. Por medio del cual se hace una adición de propuesta de renta, ingresos y gastos del Departamento de Arauca para la Alianza Fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Por medio del cual se realiza una adición de propuesta de renta, ingresos y gastos del Departamento de Arauca para la Alianza Fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Tercero, por medio del cual se adicionan recursos correspondientes a la Alianza Fiscal al propuesta de renta, ingresos y gastos del Departamento de Arauca para la Alianza Fiscal comprendida entre el primero de enero al 31 de diciembre del 2019. Y cuarto, por medio del cual se modifica la tutuorográfica del Hospital del Solare y empresas sociales del Estado y señalan las mociones de las dependencias. El presidente de la Asamblea Departamental dio a conocer que la carta de navegación será el superavi en estas sesiones extraordinarias. Bueno, hemos sido convocados por parte del gobierno departamental para el segundo periodo de sesiones extraordinario con el fin de estudiar principalmente cuatro proyectos de ordenanza un proyecto que comprende una adición de recursos al presupuesto de la vigencia 2019 que es el proyecto de superávit que son estos recursos que no fueron ejecutados en la vigencia anterior que son recursos de algunos rendimientos y pues constituyen este superávit que lo estaba esperando la Asamblea porque es acá donde se van a apalancar varios proyectos que los ha solicitado la comunidad. El segundo proyecto es la modificación al presupuesto del año 2019. Un segundo proyecto que es una modificación también al presupuesto de la vigencia 2019 y un proyecto por medio del cual se adicionan recursos de vigencias expiradas que son esos recursos que han quedado de la vigencia 2017 hacia atrás que son proyectos que ya fueron ejecutados que ya las obras están terminadas pero requieren la adición al presupuesto de 2019 para poder pagarle a cada uno de los contratistas y lo hemos dicho siempre tendrán la celeridad acá en la Asamblea Departamental porque eso generará pues el circulante en el departamento. El proyecto de la reestructuración orgánica del Hospital del Sarare también será estudiado en estas sesiones extraordinarias. Un último proyecto que estuvo inclusive en las sesiones ordinarias que es un proyecto por el cual modifica la estructura orgánica del Hospital del Sarare en ese momento por falta de alguna información el gobierno departamental lo retiró y hoy nuevamente lo está presentando en este periodo extraordinario y pues vamos a ocuparnos en estos 10 días para los cuales fuimos convocados de hacer el respectivo estudio y análisis de cada uno de los proyectos. Por último aseguró que el superávit está aforado en 68 mil millones de pesos. El valor del superávit supera es casi de 68 mil millones de pesos son exactos 67 mil 984 millones de pesos de los cuales pues 35 mil millones de pesos van al tema de funcionamiento y 32 mil millones de pesos van destinados a inversión a proyectos en diferentes sectores como vivienda, vías, los frigomataderos del departamento vienen unos recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia también acá es un monto que supera los 3 mil millones de pesos. Los diputados sesionarán durante 10 días para estudiar estos cuatro proyectos enviados por el mandatario de los araucanos. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Luz Paraucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!